Voy a hablarle directamente al ministro de Educación, al señor Ávila. Señor Ávila, le voy a hacer una pregunta y quiero que usted sea lo más macho posible y si es que puede. ¿Qué pretende usted? ¿Qué es lo que quiere hacer de nuestros niños? Digo de nuestros porque los niños nos pertenecen a todos los chilenos y queremos el bien de ellos. ¿Cuál es su propósito? ¿A dónde quiere llegar usted con esta enseñanza? ¿Qué quiere hacer usted? Porque hasta el momento no lo entiendo, no entiendo lo que usted quiere hacer. A mi juicio, y a juicios de millones de chilenos, esto es una barbaridad. Y le explico por qué. Porque a un niño de cuatro años, la única que le puede hablar de sexo y de tocarse es la madre. Y en combinación con el padre, si es que la madre lo permite. Porque yo no permitiría que mi marido hubiera tocado a mi hija. Para eso estoy yo. Entonces, hay que enseñarles a los niños. Un poquito más grande hay descubrimiento. Los niños se empiezan a descubrir. A los cuatro años se empiezan a tocar porque no saben, se miran ellos. Se les dice, se les dice. Tú tienes pirulita, la niña no tiene pirulita, etcétera. Yo le voy a decir algo a usted, y bajo mi responsabilidad, señor Ávila. ¿Sabe por qué usted no tiene un poco de pudor en hacer esto? Porque usted nunca va a parir. Por quedarse con pene. Y tiene bolas. Testículo ya, para que no sea tan feo, testículo. Porque tiene próstata. Porque usted jamás va a dar que mamar. Nunca va a sentir lo que significa un hijo de una pechuga. Aquí agarrado. Y que lo mire. Lo está mirando el crío cuando uno está dando que mamar. Porque nunca usted va a sentir cuando se mueve su hijo dentro de su barriga. Nunca. Nunca va a sentir usted, señor Ávila. Cuando le entregan a su cachorro, cuando lo ha parido. Y se lo entregan. Nunca. Usted no sabe lo que es tener hijos. No tiene la menor idea. Por eso está jugando a ser papá. Está jugando a ser. ¿Qué cosa? A ser protector. A enseñar qué. De cuándo los niños tienen que aprender a tocarse a los cinco años. ¿De dónde inventó usted esa weá? Jueguen con los cabros que estén cerca suyos. Los de sus hermanas. Los de sus tíos. Los de sus sobrinas. Háganme que quieran con esos cabros, señores. Es problema suyo. Si es que le aguantan su sobrina. O le aguantan sus hermanas. O le aguantan su prima. Porque una mujer de un parida jamás va a aguantar que le toquen un hijo. Y jamás una madre va a permitir que en un colegio. Se le enseñan este tipo de cosas. Ustedes han perdido el norte. Y yo me alegro que esta acusación constitucional se lleve a cabo. Usted no merece estar en ese puesto, señor. No lo merece. Usted no tiene poder. Usted no tiene dignidad. Si quise que yo me atengo a las consecuencias que me pueden ocurrir. Usted no es un buen referente. Usted no es un buen ministro de educación. Usted es una vergüenza para el país. Usted provoca asco. Usted es un hombre que da náuseas. Porque jugar con niños de 5, 6, 7 años hay que ser muy carajo. Yo no soy creyente. Amar su conocimiento. Pero creo que la vida es muy sabrosa. Siempre le pega al individuo por donde más duele. Por donde más duele. Y no me cabe la menor duda que a usted le va a dar duro. Por lo que está haciendo. Desde aquí, de esta tribuna. Del canal de La Maldito. Que no recibo plata del gobierno. Como han recibido otros canales de YouTube. Que ustedes pagan para que hablen de ustedes. Nosotros no. No somos de la buena voluntad de la gente. Desde esta tribuna. Hago un llamado a las madres, a los padres. No permitan que esto circule en sus escuelas. Revelense. No manden a sus hijos a la escuela. Se le van a enseñar esto. Porque los van a perder. Y después se van a arrepentir. Pónganse los pantalones de los hombres. Las mujeres. Bien puestos los calzones. Y vayan a los colegios a reclamar. No permitan que les enseñen estas cosas. Los niños no van a aprender esto en los colegios. Van a aprender otras cosas. A divertirse. A pasarlo bien. A aprender a leer. Y a escribir. Usted. Señor ministro. La pila. Asco. Y vergüenza. Y se lo digo así. De cara. Frente a la cámara. La vergüenza. He dicho.